La Fiscalía tiene claro que Erika Yeneris fue asesinada a las 9 de la noche del 10 de septiembre en un lugar aún no establecido y que de allí su cuerpo fue llevado al lugar donde fue desmembrado durante un impresionante procedimiento que duró dos horas, al parecer por una segunda persona que recogió el cadáver. La persona que la asesinó utilizó un arma contundente con la que le propinó un golpe en el cráneo. Los primeros resultados apuntan a que este segundo implicado, al parecer un hombre, utilizó una mezcla de isodine y alcohol para evitar que el cuerpo sangrara y dejara huellas. Posteriormente el cadáver fue lavado con un blanqueador químico de ropa antes de ser introducido en las bolsas plásticas en las que aparecieron las partes. Los forenses que tienen el caso sospechan que el cadáver sufrió golpes posteriores al asesinato y que con un bisturí el rostro de la víctima fue desfigurado. También se estableció en principio que este mismo hombre retiró al cadáver una o dos de sus costillas para evitar que fuera identificado como el cuerpo de una mujer. Igualmente le deformó la zona del busto. El informe inicial revela que la mujer no fue víctima de vejámenes sexuales por lo cual descartaría la presencia de un psicópata sexual. En la casa de la pareja, los investigadores no encontraron sangre ni sudor de la víctima mientras que el examen de luces arrojó resultados negativos que volverán a ser practicados. El coronel Aldana no ha sido vinculado a la investigación pues sus primeras declaraciones fueron apoyadas por sus hijas y la empleada del servicio en el sentido de que a la hora del crimen se encontraba en la casa. Estar al interés que este escabroso hecho ha despertado entre investigadores de la policía y la fiscalía que las dos entidades acordaron solicitar el traslado de las pesquisas a Bogotá para evitar la contaminación de las pruebas. Evidenciaba que había sido con rabia lo que se le habían hecho. Tanto así tenía 56 cortadas en la cara aproximadamente. Lo más difícil de este caso fue la reconstrucción. Tomar medidas de cada herida, los espacios que habían entre herida y herida. Lo favorecimos para encontrar y recuperar toda la información que básicamente contenía conversaciones de tipo personal de Erika. Se logró determinar y encontrar algunas muestras que dieron positivas. Las yemas de los dedos se encontraban en la parte distal de las manos, se encontraban sin tejido blando. La investigación está enriquecida con una cantidad de evidencia, no solamente en técnicas investigativas, sino también científicas. Por ello, ¿está pronto? ¿Cuál fue la su money?? ¿Parada? ¿Cuál fue la nuestra situación? ¿Cuál fue la su denuncia? ¿Cuál fue la su nonsense? ¿Cuál fue la su crisis? ¿Cuál fue la su leancia? ¿Cuál fue el kamu mismo, ¿Cuál fue la la suja igualdad? ¿Cuál fue el númeroatu por más precisa relacionado al año? ¿Cuál fue la suena queції Free?" ¿Cuál fue la suena? Caso Erika Jeneris Un reto a la criminalística Un hallazgo macabro en una vía de Ibagué alteró la vida cotidiana de los habitantes de esa ciudad y retó a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación Al llegar al lugar, encontraron una bolsa negra En su interior, una cabeza humana El rostro tenía, como les digo, rasgos bastante fuertes por consiguiente, no estábamos seguros si se trataba de un cuerpo masculino, femenino Tenía 57 cortes simétricos en rostro Se embalan los hallazgos se rotulan y se envían a medicina legal para poder establecer primero el género de la víctima porque no lo conocíamos y segundo, causa de muerte, hora de muerte Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación rastrearon la zona y hallaron otra bolsa En su interior, unos miembros superiores con heridas particulares Los miembros superiores aparecían con cortes a profundidad de los pulpejos de los dedos específicamente donde ubica uno la huella dactilar Un nuevo hallazgo a solo un par de kilómetros de la primera escena motivó el desplazamiento de la Fiscalía hasta la zona Se encuentran cuatro prendas femeninas consistentes en una falda short una camiseta un brasier y una tanga femenina todas blancas con notables signos de violencia y con notables signos de sangre Días después del primer hallazgo aparecieron otras partes de un cuerpo en diferentes lugares Esta vez se trataba de los muslos y el tronco Un tronco completamente eviscerado descubierto sin tener a la bolsa plástica por debajo Era un homicidio con características especiales Primero pues era un homicidio fuerte un homicidio donde donde se evidenciaba que había sido con rabia Es la primera vez que se presenta una inspección a cadáver con desmembramiento y que los restos se hayan encontrado en diferentes sitios a diferentes horas y en diferentes estados de descomposición Algo parecía cierto para los investigadores El homicida hizo un trabajo minucioso con el objetivo de que su víctima no pudiera ser identificada Se había tratado de quitar la identidad se le quitaron pulpejos se le quitaron las prótesis de los senos tercera y cuarta costilla La persona que hizo esto estaba empeñada en que no fuera identificada Sentimos que era como un reto que nos estaba haciendo este victimario al tratar de probar si nosotros seríamos capaces de llegar primero que todo a identificar la víctima para poder llegar a identificar al autor El reto inicial era saber si aquellas partes encontradas en diferentes lugares correspondían a una misma persona El médico legista empieza a hacer también un trabajo científico con relación al cuerpo hacer un armado completo del cuerpo estableciendo que efectivamente cada parte era única y exclusivamente de esa víctima Todas las partes concordaban en el color de piel los niveles y bordes de corte y en la similitud de las lesiones entre las piezas Los investigadores determinaron que las partes correspondían al cuerpo de una mujer entre los 25 y 35 años de edad y de raza mestiza y que la causa de muerte había sido un golpe en el grave Las condiciones del cuerpo indicaban que el autor intentaba deformarlo para así ocultar la identidad de la víctima con el propósito de obstaculizar la investigación judicial Lográbamos establecer que efectivamente la víctima había fallecido no por los cortes ni por el desmembramiento sino por unos golpes contundentes que tenía en la altura del cráneo Ese era un caso que nos estaban retando a la criminalística y que por ende debíamos de seguir adelante y hacerlo cuanto antes antes de que esta cabeza se deshidratara más Los investigadores se sintieron impresionados por un caso que se convertiría en todo un reto profesional Sentí que la persona que ha hecho esto tenía un sentimiento de ira tal vez y al mismo tiempo que no estaban sus cinco sentidos en el momento en que cometió dicho delito Estas iniciaron el trabajo de reconstrucción del rostro Nos surgió la idea de trabajar con un pegante comercial pues previo a las formalidades los permisos de los médicos legistas y asesorándonos de que este tipo de pegante no fuera a alterar el código genético de ese cuerpo ni posibles estudios posteriores y una vez obtuvimos esas autorizaciones procedimos a hacer el pegado de cada uno de los pliegues Procedimos a unir estas heridas una a una secándolas y aplicándoles un pegante comercial juntando sus dos cortes para poder llegar a determinar o a dar mejor una cara más real y más vital pensando en algún momento poder publicar de hecha imagen para lograr obtener la identificación Pero además gracias al meticuloso trabajo que realizaron en cada uno de los dedos pudieron recuperar parte de las huellas digitales algo fundamental para la investigación Estaba ligeramente desprendido parte del índice y parte del tejido blando del dedo pulgar con estos dos dedos era posible trabajar o era factible tratar de hacer una reconstrucción de tejido para buscar esos fines de identificación porque los dedos restantes los ocho restantes estaban carecían totalmente de tejido para hacer identificación dactiloscópica Mientras tanto el morfólogo José Ignacio Ávila Flores trabajaba también en el rostro con las fotografías entregadas intentaba devolver un poco de humanidad a la imagen que el asesino quiso desdibujar La técnica que utilicé fue primordialmente la reconstrucción parcial esta imagen la realicé tomando medidas antropométricas de la cabeza de esta persona igualmente midiendo cada distancia de cada herida conformando con ello un boceto a mano a mano alzada una vez que ya tenía este boceto lo pasé a un programa que tenemos que se llama FACE donde le di más nitidez a la cara con sus rasgos y sus particularidades especialmente unos lunares que le encontré en la parte inferior de la boca en la parte superior mejilla izquierda mejilla derecha y frente El dibujo de los rasgos faciales brindó nuevas revelaciones para la identidad la mujer no era de Ibagué A su alrededor del labio aparecía una sombra como moradita como especialmente sea en el sector de la costa algunos rasgos negroides como el caso de la nariz que diferencian de pronto lo que es la costa pacífica a la costa atlántica El proceso de identificación se complementaba con un perfil del criminal El agresor era de sexo masculino tenía entre 35 y 45 años de edad la motivación del homicidio era pasional El asesino pudo contar con ayuda para el ocultamiento de pruebas y poseía conocimientos en criminalística Era alguien muy cercano a la víctima con quien había tenido una vinculación afectiva y sexual Hubo un tipo de manipulación especial del cuerpo o varios tipos de manipulación del cuerpo que nos indicaban que la persona que lo hizo tenía unos conocimientos más allá de lo básico por ejemplo en criminalística o incluso en investigación criminal para perpetrar o realizar lo que le realizó a ese cuerpo El médico sin siquiera saber quién era nos describe a su victimario porque dice esos golpes se los propina a una persona mucho más alta que la víctima de una contextura gruesa muy posiblemente su compañero sexual o su compañero íntimo Las huellas recuperadas las características del rostro y el retrato construido en morfología fueron cotejados en la base de datos de desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación Hasta el 25 de septiembre logramos ubicar un reporte que se hace en Cartagena en el CTI de Cartagena donde se tomó una denuncia por desaparecimiento y donde la señora Rosa Isela Yeneris denuncia que su hermana Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez se encuentra desaparecida La intensa labor de los peritos reveló la identidad de aquellos restos correspondían efectivamente a Erika Cecilia Yeneris una mujer de 35 años casada y oriunda de Cincelejo Entonces empezamos a hacer toda la cantidad de labores de investigación previas cuando establecemos que la víctima es esposa del tercero al mando de la Policía Nacional acá en Ibagué Erika Yeneris era esposa del Coronel Joaquín Enrique Aldana comandante operativo en el Departamento de Policía del Tolima llevaban 22 años de relación y tenían dos hijas la identificación de la víctima abrió una nueva etapa en la investigación establecer quien había cometido el crimen y por qué empezamos a entrevistar a la familia a las personas con las que ella había trabajado a las personas con las que el esposo ella trabajaba con quien vivían en donde vivían el entorno laboral también de su esposo sus amistades en mirar a ver cómo era el comportamiento de esta pareja cómo era su relación cómo era la forma de ser de la víctima con la forma de ser del indiciado la actitud del Coronel Aldana frente al crimen de su esposa sorprendió a los investigadores la posición que él tomó fue de no volverse a presentar a la fiscalía de no de no atender él personalmente las diligencias sino sino más bien hacer que que las atendiera a otros familiares de él a pesar de su alto rango él nunca se mostró interesado en buscarla argumentando que su esposa había salido de viaje a Medellín el esposo de ella viviendo con ella acá y siendo un policía de alto rango no coloca la denuncia sabiendo de que tiene de que tiene el poder pues para poner a funcionar la policía para que se haga la búsqueda de Erika los familiares también se mostraron extrañados con la actitud del Coronel Sistema Correo 2 Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue la actitud de Aldana cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses le comunicó el hallazgo del cuerpo no quiso recibir el cuerpo e inmediatamente solicitó ser retirado de la policía por problemas con la fiscalía aunque la actitud del Coronel era sospechosa sería un hallazgo en el computador de Erika el que permitiría reafirmar la hipótesis de un posible crimen pasional el Coronel había pedido a un compañero de la policía que instalara un programa espía en el computador de su esposa para conocer la clave del correo electrónico así tendría acceso a las conversaciones que ella sostenía a través del messenger al momento de obtener las bases de datos los archivos ocultos encontramos una clave de acceso una contraseña de acceso lo cual nos puso un poco a demorarnos a tratar de romper esa clave finalmente tuvimos que llamar nuevamente a quien le enseñó el manejo al Coronel Aldana de ese sistema esa persona le había abierto la base de datos y quien recordaba que la clave era numérica que el primer número era un 2 lo cual nos puso a que inferiéramos un poco que número podía haber sido el que utilizó y dado que en el Tonima los números de teléfono fijos comienzan por 2 solicitamos a los investigadores todos los números que tuvieran relación con el Coronel Aldana siendo ahí si favorecidos digamos por algo de suerte en el sentido en que nos suministraron como primer número el de la casa de su señora madre y efectivamente esa era la contraseña de acceso al software a pesar de que el asesino intentó no dejar rastros del delito la astucia del investigador permitió recuperar evidencia importante y mediante herramientas de in case que son herramientas forenses recuperamos esos archivos pudimos acceder a ellos percatándonos de que la persona que lo había instalado en el computador tuvo la la intención de que no lo fuéramos a encontrar debido a que fue instalado el 2 de septiembre y aparece como desinstalado el 8 de septiembre del mismo año este software permitía acceder a las conversaciones de erica en el messenger que evidenciaban la infidelidad que básicamente contenía conversaciones de tipo personal de erica con un sujeto n que con quien tenía una relación afectiva según la conversación recuperada por expertos de la fiscalía erica generis sostenía una relación sentimental con alguien de costa rica con quien pensaba encontrarse en panamá las conversaciones no dejaban duda erica no estaba contenta con su relación pero además quería abandonar al coronel así lo corroboran las conversaciones y así lo confirmó su familia no 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 Otra evidencia importante se encontró en las entrevistas realizadas por la psicóloga del CTI a las hijas de Erika y el coronel Aldana. Las niñas coincidieron en afirmar que sus padres tenían problemas en la relación de pareja, habían discusiones frecuentes entre ellos, estaban durmiendo en camas separadas, en cuartos separados, eso vislumbró un poco que ellos no tenían una buena relación de pareja, que ya había un conflicto. Igualmente se evidenció una conducta violenta del coronel, quien en su historial presentaba agresiones a mujeres en la institución. Se pudo establecer que una persona con unos rasgos como los que presentó el coronel Aldana, unos rasgos claros de impulsividad, de agresividad, de explosividad, algunos rasgos de paranoia que son diferentes a tener un trastorno psicopático. Esa diferencia nos pudo aclarar que el coronel sí podría haber cometido este crimen sin necesidad de reunir un cuadro clínico propio de la psicopatía. Días después de la desaparición de Erika, el coronel abandonó la casa y ordenó que se lavara y se pintara. Sin embargo, los especialistas en la ofoscopia hicieron una nueva labor mediante el empleo de luces forenses, tratando de encontrar nuevas pistas. Se aplicaron reactivos con la técnica luminol en el sótano de la casa, donde presumían habían acontecido los hechos, encontrando evidencia fundamental para el caso. Al aplicar el reactivo de Blue Star, se logró determinar y encontrar algunas muestras que dieron positivas en partes del piso, en especial de la escalera, que accesó a una habitación en algunas partes de un baño. Se logró dar un positivo, muestra que se tomó y se remitió para el laboratorio. El informe de medicina legal era contundente. Erika había muerto por un golpe en la cabeza. Algunas heridas del rostro se las habían hecho aún estando viva. Quien lo hubiera hecho, debía tener conocimientos en medicina o criminalística. El coronel Aldana era experto en el tema. El coronel Aldana, vinculado a la Policía Nacional desde el año 87, era especialista en criminalística, monitor de la asignatura de la ofoscopia, con excelentes puntajes en pruebas de actitud física y Cooper, y con cursos de ascenso con su respectivo polígono, con puntajes excelentes. El médico sí nos dice, mire muchachos, el que hizo esto sabe de criminalística, mírenlo como un crimen pasional, porque no es un crimen psicopático, no es un overkill que no diga que hubo alguien enfermo haciendo esto, no. Es más como de un dolor. Es un crimen que lo tuvo que haber hecho alguien que la conocía muy bien, es un crimen máxime que le retiró sus prótesis mamarias y un retiro de vulva. Los investigadores creen que el coronel Aldana vigilaba a su esposa a través del software espía que hizo instalar en su computador días antes. Al descubrir su infidelidad, discutieron. En ese momento, él la asesinó, y posteriormente, de acuerdo con sus conocimientos de criminalística, procedió a desdibujar el rostro y cualquier indicio que permitiera su identificación, a desmembrar el cuerpo en el baño y a esparcirlo por diversos sitios, esperando que transcurrieran los días y el calor y que los animales no dejaran rastros. Tuvo toda la oportunidad, para esa época estuvo incapacitada. Esa persona estuvo en su casa, sabía a qué horas podía quedar solo con su esposa o ahora la víctima. Y tuvo todo el tiempo para poder cometer el homicidio y despojar los restos en la vía de Ibagué Alvará. Con las evidencias reunidas, la Fiscalía General de la Nación ordenó en noviembre de 2009 la captura del coronel Joaquín Enrique Aldana, quien se entregó días después a las autoridades. En juicio oral, fue encontrado culpable por el crimen de Erika Cecilia Lleneris. Durante el juicio, nunca confesó el crimen. Suerte, investigación y astucia permitieron que este crimen no quedara impune. La ciencia reinó en esta oportunidad. La suerte de encontrar las partes del cuerpo un día después del asesinato, antes de que estuviera totalmente descompuesto. De pronto no habíamos podido trabajar de esa manera esa cara, ya la habríamos encontrado de pronto en reducción esquelética o totalmente acartonada y las condiciones y las posibilidades de identificación habían sido casi que mínimas. Si hubiera durado esa cabeza, la interpecie con el calor que hace aquí en Ibagué, uno o dos días, la cara se dibuja, porque intervienen los animales de carroña, en el caso de las ratas, perros, las aves de rapiña y las destrozan. Además de esto, el trabajo constante y decidido del equipo científico y de investigación de la Fiscalía General de la Nación de Ibagué fueron fundamentales para poder asumir este reto que se le imponía a la criminalística. Fue un caso con el que le pudimos decir a toda una comunidad, a un conglomerado social, que si es posible hacer justicia, que si es posible reparar a una víctima y entregarle la verdad a una familia. Evidentemente el coronel no reunía un cuadro clínico de psicopatía, pero sí tenía rasgos importantes que podían generar en algún momento dado este tipo de comportamientos como el que él tuvo con su esposa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.